Pero qué día, hola, que el comandante, con un comandante promete cumple. Sí, sí, eso sí. Y de eso sí podemos dar fe nosotros, porque Santrich dijo, no vuelvo a traquetear. Y volvió a traquetear. ¿Y si se vino por el catatumbo? No, no, calle, ni Dios lo permita. ¡Ay, míralo, míralo! ¡Allá viene! ¡Allá viene! ¡Allá viene! ¡Cantémosle, cantémosle! ¿Por qué es un buen queridiero? ¿Por qué es un buen queridiero? ¿Por qué es un buen queridiero? ¡Aquí se le va a traer! Gracias, 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 compañero, gracias. Está igual dije. Gracias. Bueno, bueno, ya, ya no más atenciones, que el camarada no va a pensar que está en la zona veredal, sino en La Habana. Gracias por tan calurosa bienvenida, me siento como en mi casa, por fin. Pero déjenme hacerles una advertencia. Ojo, nunca vayan a ir a la ciudad, porque allá hay un sitio donde en solo dos minutos te respiran en la nuca, te quitan la camisa, te bajan el pantalón, te manosean. Bueno, pero comandante, ¿eso es un estepteciadero? ¿Y nosotros hemos ido? No, no, no. Allá le llaman Transmilenio. Y hay algo aún más peligroso todavía, ¿eh? ¿Qué será? Allá hay internet. Venga, su merced, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Es peligroso que haya internet en la ciudad? ¿Por qué? No, porque no quedas puesto a un trino de Uribe. Tienes toda la razón. Gracias, gracias. Pues a mí no me parece. Pues a mí sí me parece. A mí no me parece. A mí sí me parece. A mí no me parece. A mí sí me parece. Bueno, bueno, y como de poner de acuerdo. No, compañero, les traje dos regalos que ya no voy a usar más. Ay, no se hubiera molestado. Le ponía a traer camionetas blindadas que le dieron a Jai. No, 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 no. No, no. Miren, lo primero que les traje, el primer regalito, es este maravilloso cerrucho, ¿eh? Porque ya ustedes saben que no me voy a posesionar como congresista. Esto ya no lo necesito. Lo segundo que les traigo es, miren. Ay, ¿y qué son todos esos papelitos? Los acuerdos de paz. Ah. Hola, venga, y hablando cosas en serio. Y en esa culo que usted no se posesionó, ¿quién se va a posesionar? Pimo. ¿Y por qué? Porque es el que necesita dormir bien y descansar. Ay, que de verdad. Pues no. Pues sí. Pues no. Pues sí. Pues no. Bueno, entonces no. Bueno, entonces sí. Entonces no.